bueno mi gente y si acerca acción de gracia ya te di dos recetas que puedes hacer a la parrilla la primera un fricassé de pavo con el pin master lucas de la manada y la segunda este invento que fue una pechuga de pavo rellena de batata dulce queso mozzarella envuelto en una camisilla de tocinete y terminado con una salsita picante de cranberry y por supuesto el cuerito para hacer nuestra famosa prueba de sonido y el postre ustedes saben que el postre no podía faltar y en este vídeo te voy a enseñar el proceso completo de cómo hice el pie de carabaza desde la galleta de abajo lo que se conoce como el cross también te voy a enseñar que fue los ingredientes que mezclé para hacer la mezcla del país como tal para luego de eso levemente ahumarla en nuestra parrilla de gas y las vamos a terminar adivínate con qué con bacon le tiré varias lasca que tenía guardada todavía de nuestros amigos de backyard barbecuing grow en bayamón puerto rico y tú sabes que a mí me encanta esa combinación de dulce y salado así que si tú no te quieres perder este vídeo ya tú sabes lo que tienes que hacer suscríbete a nuestro canal de youtube que es de gratis porque tú sabes que esto quedó por encima de los palos de panas a otro nivel de abuso hay papas solamente aquí en charnecos barbeque creo y estos son los protagonistas del vídeo de hoy te acuerda te vamos a estar haciendo la galleta del país que es el cross y vamos a estar haciendo la mezcla del país de calabaza la única advertencia que te voy a dar es que lo hagas un día antes de que te lo vayas a comer ya vas a ver por qué al final del vídeo así que en una procesadora de comida y le vas a poner alrededor de 13 galletas de las graham cookies son bien dulcecitas pero le tienes que poner un cuarto de taza de azúcar media cucharadita de sal y un 60 por ciento de una barra de mantequilla sin sal ya que no esté fría y luego de esto pues lo vamos a hay gran alto a mezclar todo aquí y yo como muchos de ustedes no tengo un procesador de comida así que olvídate de eso yo nos metí a la licuadora verdad pero no licuadora líquido y si ya yo hice el experimento por ustedes mi gente y eso no funciona así que vámonos con el plan b cógete una bolsita de estas ziploc que tengas de verdad guardar comida y ahí vas a poner todo entonces vas a coger la maceta de esta que tengo aquí y ahí vas a engranar todas las galletas y vas a mezclar la mantequilla con la sal y la azúcar y ya una vez tengas todo mezclado entonces que lo vas a poner en un envase como este que sea de país si las paredes de este envase son rectas a 90 grados no te va a salir mi gente tiene que ser como éste una vez hagas eso vas a empezar a presionar la galleta hacia abajo le vas a empezar a formar lo que es la pared de este envase y ahí es que vas a hacer básicamente ya la galleta del payel crust y muchos de ustedes se están preguntando pero charneco es que la galleta se ve suelta todavía y eso es porque ahora vamos para el siguiente paso que es cocinarla un poco en la parrilla así que ya tengo los tres quemadores prendido en low pero apague el del medio así que eso me va a dar una temperatura como de 300 grados y lo vamos a cocinar básicamente indirectamente con los quemadores de cada lado del lado izquierdo y el lado derecho y esto se va a cocinar por algunos 15 minutos hasta que se vea así como éste y se ve del colorcito que estábamos buscando chequeate bien doradito así que vamos a dejarlo enfriar un poquito para entonces tirar varias lascas de tocineta y ahorita lo vamos a llenar con la mezcla de calabaza y la vamos a cocinar otra vez en la parrilla y esta tocineta es gracias a nuestros amigos de backyard barbecue en grow de vayama un puerto rico así que si tú quieres tocineta os quieres barbecue ya tú sabes a quién llama el backyard barbecue en grow y me preguntaron charneco en serio país de calabaza con tocineta qué combinación es esa bueno yo te soy sincero yo nunca he probado pero yo sé que casi siempre lo que es dulcecito así de postre con algo saladito siempre sabe bueno y me encanta esa combinación así que vamos a cocinar esta tocineta para que esté bien crujiente al final y ya la tocineta está lista así que sácala y escurra un poco a lo que hacemos la mezcla de este pie de calabaza yo voy a estar usando una lata de calabaza pero si tú tienes calabaza fresca la puedes hervir y la puedes usar también esto conlleva mucha azúcar son tres cuartas tazas de azúcar así que si no puedes comer tanta azúcar cortar un poco media cucharadita de sal una cucharadita de esto que se conoce pumpkin spice una cucharadita de canela una cucharadita esto es de vainilla entonces vas a tener dos huevos grandes batidos a temperatura ambiente y lo vas a terminar con una lata de leche evaporada y yo sé que algunos van a decir charneco le echaste azúcar más la leche evaporada que ya tiene azúcar eso es demasiado azúcar mira pues créeme que va a quedar bien pero si no puedes comerte todo ese azúcar puedes cortar un poquito para atrás y una vez tu mezcla esté lista entonces se la vas a echar a la galleta que dejamos enfriando o sea ya la galleta está dura el cross ya está dura así que en confianza le puedes echar la mezcla y yo lo llene hasta el tope y con todo y eso me sobró mezcla lo más probable es que a ti también te sobremezcla ya la parrilla la tengo calientita le eché dos o tres chips ahí de para que levemente ahúmerla un poquito si tiene algún cherry o manzana entonces lo que hice fue que prendí los tres quemadores me va de una temperatura de 350 grados y este país se va a tardar mínimo 45 minutos hasta una hora esa bandeja que ustedes ven ahí eso es simplemente para que me ayude con la transportación del país y después de una hora exactamente yo creo que este país está listo yo me puse a leer y dice que si da una temperatura de 180 grados interno ya está listo este país pero muchos de nosotros tenemos la manía de saber con el palito de dientes si el palito de dientes está limpio como este quiere decir que ya está red y así que 280 grados funcionaron fíjate y una vez ya el país estaba listo yo lo que hice fue que apague la parrilla y deje el país ahí para que poco a poco fuera bajando la temperatura y se fuera enfriando esto va a tardar alrededor de dos horas o por eso te dije al principio del vídeo que trates de hacerlo por lo menos un día antes eso es sin contar metiéndola a la nevera así que simplemente el proceso de enfriar se tarda un montón así que nada ahora lo vas a aplicar no te olvides si tiene whipped cream si tienes las tocinetas por ahí ya lista y ya va para esto está ready para comer y así nos quedó el pie de calabaza a la parrilla con whipped cream y bacon y los olores que hay aquí mi gente esos olorcitos de cinnamon ha hecho brutal eso sí me tengo que decir algo ya yo se los dije en el vídeo pero si van a hacer este país asegúrense en hacerlo temprano no hagan como yo no lo empiecen a hacer a las 8 de la noche son las 3 de la mañana y yo estoy aquí esperando que este país se enfriara para entonces terminar de hacer el vídeo así que quedas advertido por segunda vez pero miente como esto huele brutal así que vamos al mambo vamos a ver si él se aguanta yo creo que sí se quede a ver vamos a ver wow por abajo se quemó un poquito un poquito se quemó pero vamos allá vamos a ver cómo sabe esto wow brutal de verdad que sí está bien suavecito vamos a ver cómo es whipped cream whipped cream mmm fíjate ustedes vieron toda la azúcar que yo le eché verdad y no está bien eh así no se siente bien dulce eso sí el salado del bacon te da eso es una mezcla entre dulce y salado pero estoy bien sorprendido de verdad que sí porque yo le eché bastante azúcar al crust le eché bastante azúcar al pie como tal ustedes la vieron y no está de verdad que no se siente wow super bueno está bien suavecito mira para allá es que la galleta la galleta por lo menos abajo no está bien dura como tal yo me sabía que iba a estar más dura aquí en los bordes si está más dura vamos a ver wow 3 de la mañana está chido yo me como este pedazo completo muchacho así que mi gente si te gustó el video dale like está súper bueno está bien abusador de verdad que sí compártelo si aprendiste algo nuevo y nada seguimos con el vacilón vamos a ver ahora a quien le damos crédito por esta receta hizo mucho hay que darle el crédito mira al primero que se hizo el pie de calabaza el que le puso el whipped cream arriba el que le hizo en la parrilla el que le puso tocineta ya llevamos 4 contra mi gente son recetas para todos nosotros hacer así que hártela en tu casa modificala a tu manera y disfrútala ya tú sabes hay papá mmm wow bien abusador y seguimos está chogándole los palos eso mira por encima de los palos de pana hay papá lo veo mi gente mmm 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 no 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 Gracias.